La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Inmigrantes, Fiscalía de Distrito, Centro y Policía Especializada rescató 292 personas de nacionalidad extranjera que eran trasladadas de manera asignada en el municipio de Cozopautla y detuvo a una persona por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Violación a la Ley de Inmigración. Entre los proyectos prioritarios para la reactivación puertuaria de esta región está la nueva ruta marítima de corta distancia entre Puerto Chiapas y Puerto Quetzal, Guatemala la cual tiene una fecha estimada de inicio en el primer trimestre del año, afirmó el gerente de comercialización de Puerto Chiapas. Digo que es un proyecto que tiene un 90% de avance y una vez establecida esa ruta se redobrarán esfuerzos para concretar una ruta alterna con Puerto Chiapas a la costa oeste de Estados Unidos. En primer caso de la investigación de la UNED, el primer caso del cáncer de la UNED ha conferido una de las zonas de la UNED ha estado confirmada en la UNED ha sido confirmada en la UNED ha sido confirmada en el centro de distinta oeste contra la privación anunciada en el torno de la UNED ha sido confirmada en la UNED. Desde el año que se danándose de las autoridades, las cánceres la Cáritas дивanas se realizaron en el mundo en el público y se danándose en la UNED ha sido confirmada en una ciudad de justicia más antes de siempre. El primer caso de la UNED ha sido confirmada en el país, el último caso de la UNED ha sido confirmada en los cuáles de Estados Unidos, los días del cuentos de, la UNED ha sido confirmada en el JUE. Estas fueron las noticias, soy Carolina Calvo, hasta la próxima.